Vamos a bailar Que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Tal vez será difícil para mí El tratar de olvidarte Tal que será de mi destino No vayas a pensar que siento pena Si notas ese brillo en tus ojos Son solo dos notitas de escalón Que brotan al saber que ya te marchas Ánimo a rezar Mis ojos se me nulan al saber Que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Siempre será difícil para mí El tratar de olvidarte Que será de mi destino No vayas a pensar que siento pena Si notas ese brillo aquí en mis ojos Son solo dos notitas de escalón Que brotan al saber que ya te marchas Gracias Gracias, buenas noches, buenos días Hasta la próxima Gracias, esto es mágico Gracias Gracias, nos vemos Gracias Adiós 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 Adiós